Con un pasacalles, este cantón guanacasteco recordó su 135 aniversario de fundación, con cimarrona, mascaradas y payasos. El alcalde municipal resaltó la importancia de este acto. Realmente la importancia que tiene es como tal, no es solamente celebrar un año más, es recordar a nuestros antepasados el engajo de ideas y de proyectos y de acciones que hicieron y de repente analizar un poco eso y sacar lo que nos pueda servir para seguir adelante, porque yo creo que siempre recordar estas cosas es como saber, averiguar de dónde venimos para saber para dónde vamos. El desfile concluyó en el gimnasio municipal con una sesión extraordinaria del consejo municipal con asistencia del público y aquí se reafirmó el interés por fomentar más la cultura. Total, yo creo que todos, no solo la municipalidad en pleno, tiene completo compromiso porque sabemos que pueblos que progresan son pueblos educados. Además esta cultura nuestra nos hace, sobre todo en este mes, revivir nuestras raíces, nuestra forma de ser y lo que nos mantiene siempre muy identificados como guanacasteco. Un queque con la imagen del edificio fue repartido entre las personas mayores a quienes se les ve muy complacidas. Don Álvaro Mecén, un ilustre vecino que se interesa por el rescate de valores en Cañas, hizo una pequeña exposición de fotografías antiguas. Y como Cañas es un pueblo muy alegre, no podía faltar una bomba. ¡Bomba! Cuando venga a Guanacaste, no deje de visitar este lindo pueblo de Cañas, pueblo de amistad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!